Bueno gente, bienvenidos a un video más aquí en mi canal, me nombre es Kevin. El día de hoy me encuentro aquí en el servidor de Hypixel para volver a grabar la serie que a muchos les gusta. Que obviamente no hace falta decir qué serie es, que en el título obviamente va a salir. Si no mal recuerdo, acaban de reiniciar las stats. Eso quiere decir que todos van a tener el elo en cero, al igual que yo. Así que vamos a ver qué tal nos va esta partida. Creo que le agregaron botitas al kit este, no lo sé. A ver, este tipo viene a por mí, ¿no? A ver, amigo. No he pepeado absolutamente nada y se nota en mi aim. Estoy jugando súper, súper mal. A ver gente, tengo que pensar bien y tengo que cliquear por acá atrás porque no he cliqueado absolutamente nada en dos días. Así que vamos a quedarnos aquí a cliquear un poco para calentar la mano. Porque si no, Riveroni con queso. Bueno, luego de estar cliqueando un ratito ahí, unos dos segundos, ya siento que estoy preparado. Así que querido amigo, ven para acá. Perfecto, GG, EasyPC, LeManguisi. Porque para una buena partida se requiere cliquear rápido. Bueno, estamos aquí en la siguiente partida. Estamos en el mapa de Saumil. Saumil, creo que sí sé. Acabo de jugar una partida anteriormente, pero no la grabé ya que la tomé como calentamiento. Como ven aquí me hice tres kills. Decidí no grabarla porque la verdad es que me siento bastante noob en PvP. Para que ustedes vean algo tan noob, prefiero no subirlo. Así que vamos a potearnos eso por ahí. Este tipo me viene así súper agresivo. A ver amigo, por favor, me respetas. Bueno, vamos a venir por acá, vamos a abrir este cofre. Bueno, abrir entre comillas porque le acabo de dar un hachazo así, pum, y lo rompí. Tan solo me quedaría una persona que la acabo de localizar por ahí. Perfecto. Vamos a comer esta manzonita. Y vamos a pepear con este personaje por acá. A ver, vamos a matar a ese pollo. Toma, lo siento. What the fuck, no sé por qué hice eso. Pero vamos a perlear por ahí. Perfecto. A ver amigo, un combito por ahí. Y te caes. Nice. Tercera partida ganada. Bueno, para ustedes la segunda porque la otra no la grabé. Bueno, estamos aquí en la siguiente partida. Y me acaba de pasar un pequeño fallo técnico. Y acabo de ganar una partida la cual no se grabó. Como ven aquí me hice dos kills. Ok, vamos a esperar aquí la rapiña. Permiso, dijo Monchito. Ok, voy a matar a ese tipo que tiene media vida. Bueno, se acaba de tomar esa poción que le cura toda la vida. Pero bueno, vamos a combiarlo un poco ahí. Ok, vamos a matarlo. Perfecto. Vamos a agarrar su armadura por acá. Ok. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver si le podemos hacer un pequeño strafe por ahí. Un doble tap. Perfecto. Va a perlear. Yo también tengo perla, pero se cayó. Me quedaría tan solo una persona que no sé dónde está. Así que vamos a tener que dar vueltas el mapa para poder encontrar a ese personaje. Bueno, al parecer este tipo es campero, así que tuve que esperar los refills para poder encontrar esto. Y esta cosa me indica que está justamente por acá. Así que vamos a agarrar la picota y vamos a tener que buscarlo a la antigua. Vale, el tipo está creo que aquí abajo. ¿Por qué juegan así? Ok, vamos a ver cómo la vamos a hacer. Porque la verdad no quiero perder con este tipo. Bueno, al parecer el tipo está justo aquí. No me jodas que está acá abajo. ¿Dónde está este tipo? Vamos a subir el volumen a ver. Es que yo me encuentro partidas tan raras, gente. Jodeme que está acá abajo. Es muy bien. Uy. Lo acabo de encontrar, gente. Está acá abajo. A ver cómo la podemos matar. Vamos a tirarle lava, que se muera solita. Uy, me la acaba de quitar. Es inteligente el compañero. Pienso que me va a matar. A ver, me voy a bajar esto porque me va a quedar más sordo. Ok, ahora sí, amigo. Sentenciaste tu muerte. Nadie en mi campea, chaval. A ver, vente por acá, puto. Ok. GG. Easy peasy la manquisi. Por camperito se va para el infierno. Bueno, estamos aquí en la siguiente partida en el mapa de Magnus. Como ustedes saben, no podía faltar este hermoso y sensual mapita. Así que vamos a venir rápidamente por acá. Voy a rushar porque este mapa la verdad me encanta mucho para hacer eso. A ver, amigo. Te puedes caer, por favor. Muchas gracias. Vamos a comer esto rápidamente por ahí. Este tipo me viene así súper rápido. Así que vamos a hacerla así. Ok, te puedes caer. Muchas gracias. Ok, si ese tipo se muere va a tener dos perlas. Perfecto. Así que vamos a tirarnos eso por acá. Y vamos a matar rápidamente a este tipo con la perla agresiva. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Lo matamos. GG. Easy peasy. Pero literalmente. Easy peasy. Bueno, gente. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like. Dicho esto y poco más, nos vemos en el próximo episodio de Skywars Ranked.